Esta es una prueba de grabación. Primero soy Claudio Sánchez, conductor, productor de FueraDeLiga.com lo que está adelante, adelante. Y estoy probando el feature de YouTube. YouTube tiene un nuevo feature que te permite capturar un video para hacer lo que se llama un vlog, un vlog o un video grabado, un podcast en video. Para publicar en la página. Esto es una prueba para ver qué tal la calidad y qué tal también cómo responde. Chao y chequense FueraDeLiga.com lo que está adelante, adelante.